bienvenidos a otro vídeo más un saludo para todos los que vayan a ver este vídeo pues hoy nos encontramos aquí en beckersfield nos amaneció un poco lluvioso está haciendo mucho frío y pues esperemos que todos se encuentren bien gozando de una buena salud en compañía de su familia y de todos sus seres queridos bendiciones y pasen un día maravilloso así es que vamos a ver a ver qué nos prepara sucio ahorita algo calientito para este frío hola buenos días pues miren como dice hoy está bien frío amaneció bien lluvioso y pues vamos a hacer hoy un atole de pinole nosotros para hacer el pinole a éste tostamos el maíz y luego lo molemos y así es de la manera como nosotros hacemos el pinole para el atole bueno pues aquí yo mi comadre esperanza miren le regaló ya lo que es el pinole ya viene molido tostado y molido y ya viene ya para listo para prepararse pues aquí vamos a poner nosotros vamos a yo le voy a poner un vaso de agua se va a ocupar este azúcar la necesaria le vamos a poner un piloncillo una clavel y canela y un pedacito de chocolate y leche pues por lo pronto voy a poner a hervir en agua la canela vamos a dejar que hierva muy bien para que agarre esa concentración de la canela la agua y ahorita vamos a seguir con la leche pues miren en lo que hierve la canela vamos a hacer unos buñuelos en miel los vamos a quebrar ya tengo aquí la mielecita y los vamos a estos buñuelos con miel se pueden comer con leche con atole con su mejor preferencia como usted lo guste ya tengo aquí el sartén calentando vamos a mandarle un saludo hasta colombia a jova jova travel que se la pase bien hoy y siempre también para mi prima estelita díaz para mi hermano uo alberto y pilar su esposa pili para los compadres armando y la comadre viene al señor leo huyhildo garcía y su esposa un saludo para angélica molina y su familia a mi comadrita angélica la comadre está lorena y toda su familia también al compadre tina bueno pues aquí ya lo señor nicolás cerrato también que se la pase bien hoy y siempre maestro nicolás aquí ya está vamos a ponerle un poquito de miel lo vamos a ir agregando la receta de la miel ya está ahí en el en un vídeo si en el vídeo de los buñuelos ya está ya sea que los quiera disfrutar individual o así bueno nosotros cuando queremos tomarlos con leche así los hacemos también y quedan deliciosos y crujientes aquí ya está hirviendo la canela vamos a dejarla que se concentre más para ahorita agregar la leche pues así quedaron ya los buñuelos enmielados miren quebrados y calientitos ahora sí a disfrutar con un vaso de atole blanco o un vaso de leche ahí están ya miren pues ya aquí ya la canela ya se concentró muy bien ya hirvió y dejó su concentrado ya ahora le voy a poner la mitad del galón de leche la mitad solo la mitad ya es de acuerdo a la torre que usted guste hacer ya no más le dobla las cantidades ya agregamos la leche vamos a estar ahora vamos a dejar que hiervan la leche muy bien para agregar ahorita los demás ingredientes miren como les había dicho la razón que pongo a hervir el agua con la canela es para que suelte bien ese concentrado que trae la canela y que hierva muy bien y no se nos pegue por eso la pongo a hervir primero con agua y ya después le pongo la leche porque ya empieza a hervir y ya no se nos pega que hay que estarle moviendo de todas maneras porque ya ven que los atoles todos los atoles hay que estar moviéndolos para que no se peguen no se queme y no se hagan bolitas ni se tire vamos a moler lo que es la leche clavel ya agregue aquí la leche ahora vamos a ponerle lo que es el pinole yo le voy a poner dos cucharadas vamos a molerlo y vamos a agregar el piloncillo de chocolate a la leche agregamos el piloncillo aquí a la leche y el pedacito de chocolate vamos a estar misteando para ahorita agregar ahorita lo que es el pinole pues ya está hirviendo la leche aquí ya voy a agregar lo que es el pinole huele bien rico ese tostado del maíz le da un sabor bien delicioso y ahora sí hay que estarle misteando para que no se nos pegue y para que quede muy bien hasta que hierva ya si le falta azúcar pues le pone uno de acuerdo a su gusto igual si les gusta que esté más espeso se le puede poner más más pinole o más masa este nomás lleva lo que es la masa del pinole pues miren pues el atole ya hirvió muy bien miren su textura no quedó muy espeso ni tampoco quedó muy raro quedó algo muy muy bien y sobre todo de sabor muy rico vamos a apagar y vamos a disfrutar pues ahí está espero que les guste gracias por acompañarnos nos vemos en el siguiente video hasta la próxima bendiciones bendiciones y más bendiciones para todos nos vemos en el próximo video Gracias.